El decimoprimer año quizás se le encuentra el Día de la Mujer y ya varios años le metemos siempre a un evento, bueno anoche tuvimos un percance pero gracias a Dios hoy día se va a trabajar bien. Bueno, salió el sol y la gente los está acompañando, viene, consulta, compra. Sí, sí, está llegando la gente y bueno, sabemos que acá la gente después de las 7 de la tarde se ahí empieza a andar más, así que sí, va a estar lindo, está lindo el sol, así que linda tarde. Bueno, los artesanos aquí de Villa Rosario, ¿de dónde más se llegaron en esta oportunidad? Bueno, tenemos como de todos los años, de Córdoba, de Santa Fe, hay dos de Buenos Aires, o sea, tenemos de Santa Rosa, Calomuchita, Tras la Sierra, o sea, tenemos de todas las zonas, digamos, en general. Bueno, y la gente puede disfrutar, ¿de qué rubros? Y tenemos de cuero, macramé, billutería en general, vitrofusión, tenemos comidas, algo, tenemos títeres, o sea, tenemos variados rubros, tenemos mieles artesanales que están trabajando, o sea, tenemos un rubro completo este año. ¿Artesanos nuevos que llegan por primera vez a la ciudad? Sí, hay unos 15 artesanos nuevos este año que llegan con rubros variados. Bueno, que también ya seguramente han recibido la invitación, pero que va a ser el encuentro de octubre. Sí, sí, ya estamos, desde acá 15, 20 días empezamos a hablar sobre el tema de octubre, y bueno, si Dios quiere, vamos a ver si lo podemos armar de vuelta con la carpa, y hacerlo de vuelta para la fiesta patronal. Más allá de que el día de ayer, el día sábado, no acompañó el tiempo, bueno, los artesanos se quedaron y bueno, y hoy están disfrutando de este día. Sí, sí, sobre todo, o sea, no todos desarmaron, porque hubo una parte que el viento los atajó más, pero bueno, han trabajado y hoy día están de vuelta. Gracias, Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!